Fragmento 126 Fragmento 126 Fragmento 126 Fragmento 126 En términos psiquiátricos, esto recibe el nombre de autorreferencialidad o delirio de referencia. De camino, a donde alguna vez estuvo situada la Fuente del Paraíso en la Plaza de la Zabachería, escuchaba una guitarra que interpretaba una melodía bellísima. El último día que pasa en Santiago me atrevería a acercarme al músico para preguntarle qué era. Recuerdos de la alhambra del maestro Tárrega. Pero en ese momento todo lo que hago es emocionarme y llorar. Lloro ahí sentada por todo ese año transcurrido y por haberme recuperado. Luego, cuando me sereno y el músico deja de tocar, me dirijo a la cripta de la catedral y me informo de los horarios de visitas. O el contrato de las entradas se realiza por internet o hay que andar listo para coger plaza. Yo prefiero esto último y de ahí a la Rúa do Franco, donde elijo una terraza en la que tomarme ese albariño, dándome cuenta con rubor de que he pisado una mierda por las calles y que por eso apesto. No acabo de sentirme a gusto. Dejo mi cuaderno y voy en busca de mi maleta. Y tras ello, de la dirección en la que habré de asilarme. El recorrido sé hacerlo porque lo he ensayado en Google Maps meses antes y lo recuerdo. Hago tiempo en un bar de la zona. Es de una familia de colombianos. No regresaré en los días próximos, a pesar de que ahí me tratan muy bien. Y hay una niña enternecedora. Si fuera capaz de entregarme siempre de la misma forma en que me entrego la primera vez, el mundo me adoraría. Sería de esas personas queribles que yo supongo que existen porque no me parece nada improbable que existan, aunque yo no haya tenido la oportunidad de conocerlas. Mi casera estaba enferma. Había contraído una gripe y no tenía buena cara. Fue muy atenta. De todas formas, enseguida me dijo que, siendo como era, podía quedarme el tiempo que quisiera. Me asignó un hueco en la cocina y en su nevera y me animó a servirme de lo que necesitase, a excepción del aceite. Me pareció muy generosa y la habitación era tal como la había visto en Airbnb. Lo único que la lámpara del escritorio, un tablero enorme, estaba estropeada, pero nada que no pudiera solucionar con mi frontal. En un chino me compré un espejo porque lo necesitaba para arreglarme el cabello y ahí mismo había un supermercado, un Gladys, en el que me acostumbraré a comprar mis cervezas a Svoldam. Sin embargo, para adquirir el spray de aceite, la sal y el vinagre al estragón que utilizaba en mis ensaladas con tomate, cherry, palitos de pescado y queso mozzarella, tendré que cruzar Santiago entero hasta ir a dar con mis huesos en el Hipercor. Aprovechando, cené un plato combinado en una de las cafeterías de la zona. Estaba disfrutando de mi primer día en Santiago con fricción. Toda la ropa que había arrastrado conmigo ni siquiera la llegaría a utilizar porque todos los días eran azules y radiantes y por eso mismo podía lavar mi sudadera en el baño y tenerla seca a la mañana. Esa noche no cerré la persiana y me enfrenté al patio de luces. Sería la única.